Me gusta mucho el mundo del conocimiento y ahora el poder llevar esos conocimientos más allá de un 10 en la libreta me tiene muy contento. En la ICIDI soy un investigador para el laboratorio de alta tensión, trabajo con temas de ingeniería eléctrica y de aislamiento en líneas de alta tensión. Llegué en la ICIDI a través de una beca, yo estudié ingeniería mecatrónica en la Universidad Politécnica del Valle de Toluca, consistía en una estancia parecida a un Erasmus y estuve trabajando con un profesor de aquí. Lo que más me aportó al estar aquí durante estos cuatro meses fue los temas que tienen que ver con la ingeniería eléctrica, cosas nuevas que no conocía y sobre todo el aprender a programar interfaces gráficas usando MATLAB. He conocido a varias personas estando aquí, pero a la que más he admirado es a un profesor llamado Fernando Garnacho, la verdad es que me gustaría algún día llegar a tener su nivel. Me gusta el poder estar aquí y sobre todo seguir aprendiendo cosas nuevas. Siento que España, en especial Madrid, es una ciudad preciosa con muchas oportunidades, muchas cosas por hacer, en donde me gustaría vivir por un largo tiempo.